Me siento raro si no te tengo a mi lado Y perduro estar siempre contigo Al menos yo te digo que no te olvido Te lo juro por Cristo Daría lo que fuese por tenerte a lado mío Dice que hay miles de querer no suplantar mi lugar Pero como yo ninguno te va a tratar Como dice, derra en la casa Ahora me la paso de janguejo a ver si te veo Quiero saber si está en la misma vaina Si me extraña, me llamo, me hablas Ya no es lo mismo si te veo en la cara Me dice que me ama, ahora en mi cama Se siente free vacía, ¿dónde se fue mi chica? Ojalá parezca esa persona que te valore Como yo no supe hacer, el karma giró al revés Pa' decirle que te hablarán Pero conociéndote, tú fácil no te deja llevar No hay dinero que te pueda comprar Yo me dejé llevar por unos tragos Y otro lado lo probé Y ese fue mi gran error Y ahora tus amigas Dice que conseguiste uno mejor que yo Pero en cada club que voy Siempre te cruzo a vos Pero no se te ve feliz con eso Solo perdóname Y dejamos el pasado en el ayer En el siglo II cometimos un gran error Ahora me la paso de gangueo a ver si te veo Quiero saber si está en la misma vaina Si me extraña, me llamo, me hablas Ya no es lo mío si te veo en la cara Me dice que me ama Ahora mi cama se siente frío y vacía ¿A dónde se fue mi chica? Siento todo un eclipse Me tapan los ojos, no te puedo ver ¿Dónde está mi girl? No te puedo ver No te puedo ver ¿Dónde está mi girl? Ahora me la paso de gangueo a verse Quiero saber si está en la misma vaina Si me extraña, me llamo, me hablas Que no es lo mío si te veo en la cara Y me dice que me ama Ahora mi cama se siente frío y vacía ¿A dónde se fue mi chica? Déjame en la casa Yo Rodríguez Como dice Cegarse, dímelo, biblio Yo, los niños favoritos